Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Has oído alguna vez ruidos raros que salen del subsuelo? Las viejas cloacas son anteriores al impacto. No son seguras, pero ahí debajo podrás encontrar objetos valiosos, siempre que los mutantes no te maten. Busca las viejas trampillas de las cloacas por el yermo. Es la única manera de entrar en ellas. Pero no te dejes acorralar por los mutantes o jamás saldrás. Esas piezas servirán. Muy bien, el buggy estará listo pronto. Pero tienes que saber un par de cosas antes de darte una vuelta con ese trasto. Recuerda que el yermo es un lugar peligroso. Llámame si estrellas el vehículo y no puedes conducirlo. Te remolcaré hasta aquí. Por otro lado, si necesitas alguna reparación, ve al garaje y yo me encargaré de todo. Vale, en cuanto termine de instalar estas piezas, estarás listo. Adelante, coge la radio de aquel mostrado. Ya está todo listo. Vete a dar una vuelta. Pero llámame si necesitas que te remolque. Muy bien. Venga, súbete ya. Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller y veré qué puedo hacer. Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller. Conduce con cuidado. Los bandidos controlan la barrera del extremo sur del valle. No te acerques, a menos que vayas armado hasta los dientes. ¿Qué te parece el buggy? No es gran cosa, pero si le instalas armas, podrá plantarle cara a cualquier vehículo. Bueno, ¿estás listo para volver al trabajo? Los bandidos se han apoderado del puesto de control de la entrada del cañón. Intentan aislarnos de la ciudad del este y no podemos permitirlo. Necesito que eches mano de tu talento en un trabajo de demolición. ¿Me puedes hacer este favor? Si quieres, te dejo mi fiel fusil de francotirador. Bien. Toma unas cuantas cargas explosivas. Colócalas en la puerta y sal corriendo. Suerte. Se nos acaban los pertrechos. Tienes que colocar cargas explosivas en la barrera. Así la destruirás. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 y veré qué puedo hacer. Muy bien. Tu presencia hace que la zona sea más segura para mí y para mi familia. Estamos en deuda contigo. Como ya podemos viajar sin peligro, parece que llega el momento de separarnos. Me gustaría que te quedaras. Alguien como tú resulta muy valioso en un lugar como este, pero acabarás llamando la atención y atrayendo a la autoridad. Sin embargo, antes necesito que hagas una cosa más. El alcalde Clayton gobierna la ciudad de Wellspring al este y tengo un mensaje para él. ¿Y tú? Tú eres el único capaz de hacerlo. Los pertrechos escasean y el alcalde prometió ayudarnos. Tenemos que reabastecernos antes de que los bandidos vuelvan a aislarnos. ¿Puedes hacer el trabajo? Sabía que podía contar contigo. Recuerda que no llevas armas en el buggy. Si te topas con bandidos, aléjate a toda velocidad y ve a la ciudad. Allí correrás menos peligro. Ve a Wellspring y busca al alcalde Clayton para que nos consiga los pertrechos. Te has portado muy bien con mi familia. Gracias. Y te recuerdo que si andas cerca del poblado y necesitas algo, tendrás nuestras puertas abiertas. Veo que has arreglado el viejo buggy. El buggy no está mal. Si piensas conseguir algo mejor, solo podrás hacerlo en Wellspring. Habla con Jackie Wicks, el encargado de las carreras. Seguro que podrá echarte una mano. ¿Quieres intentarlo otra vez? Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller y veré qué puedo hacer. Soy BR. Recuerda que el buggy no va armado. Ve a la ciudad cuanto antes. Tienes todo ahí, forastero. Vienes otro. ¿Tienes que ver al alcalde Clayton? Un momento. Le diré que has venido. No te muevas. Señor, ha venido a verlo alguien. Parece que viene de parte de Dan. Interesante. Mándamelo de inmediato. El alcalde va a recibirte, pero espera. En Wellspring tenemos unas cuantas normas. A la gente no le gustan los forasteros. Si agachas la cabeza y mantienes la boca cerrada, te irá bien. La gente es muy desconfiada. Y al principio no se van a fiar de ti. Te recomiendo que vayas a lo tuyo. Vale, bien. Para ir al despacho del alcalde, cruza el patio en cuanto estés en la ciudad. No tiene pérdida. Si buscas al alcalde Clayton, está justo allí. Eres nuevo forastero, ¿verdad? Sí. Tienes una pinta muy rara. Atención, buena gente de Wellspring. Es un placer anunciar el acuerdo comercial al que hemos llegado con la ciudad de Cañón en los territorios del sur. La ruta comercial nos beneficiará a todos y posibilitará el comercio en un territorio que era peligroso. La colaboración beneficia a los ciudadanos y refuerza la ciudad. Gracias por vuestra atención. Bienvenido a Wellspring, forastero. Es la mejor ciudad del supuesto mundo civilizado y está a un buen trecho de los asentamientos de la autoridad. Aquí encontrarás a la gente más simpática y agradable. No como los bandidos de los yernos. Solo gente honrada. Bueno, bastará. He oído que tienes un mensaje de nuestro amigo Dan. Adelante. ¿Vuelven los bandidos a dar problemas en el asentamiento? La vida ahí fuera es peligrosa, letal incluso. Bien, puedo conseguir todo lo que necesita, pero tardaré un poco. No sé muy bien cuánto. Si te encarga este trabajo tan importante es que te respeta. Por ahora, yo también me fiaré. Quédate en Wellspring mientras consigo los pertrechos, pero quítate ese traje. Harás que la autoridad venga a husmear y la verdad es que no me apetece. Bien, cambia ese traje del arca por algo más... moderno. Ve a ver al abastecedor. Compra ropa nueva. Que nadie te vea con el traje. Con tal de ser así, haz lo que quieras. Sé discreto. ¿Entiendes? Bien, me alegra que nos entendamos. Cuando estés de vuelta, mantendremos otra breve charla. Te lo dije. Líbrate del traje del arca antes de que llegue la autoridad y te detenga. ¡Claro que los vi! Mutantes, 10, 20, por todo el valle. Y habían capturado a alguien. ¡Lo estaban haciendo pedazos! Por eso nunca me iré de aquí. Jamás. Buena gente de Wellspring. El Serif Black ha recibido informes inquietantes acerca de la presencia de mutantes en los territorios del oeste. Como sabéis, los mutantes son peligrosos y a menudo letales. Si veis a uno, no lo provoquéis. Llevaba mucho tiempo sin ver a nadie vestidos. ...de inmediato la oficina del Serif. Gracias y tened mucho cuidado. Es la ciudad del alcalde Clayton. La fundó y luego convenció a casi todos para que vivieran aquí. Estar acompañado da seguridad, hijo, y tenía razón. Mientras sigas en la ciudad estarás a salvo, pero en el yermo es otra historia. El viejo Clayton es un buen alcalde. Se preocupa de veras por la ciudad y por sus habitantes. No decía la autoridad que había estabilizado el coste del agua con una nueva tecnología. Si es el forastero salido de la nada, ¿te apetece probar suerte con las cartas? Este juego es sencillo. Resulta fácil aprender, aunque hace falta toda una vida para dominarlo. Te voy a enseñar a jugar. Empiezas con tu propio mazo. Eso es, tu mazo. Y de él podrás coger las cartas que creas que serán mejores para el juego. Tiene un poco de azar y otro poco de estrategia, pero es divertido. ¿No tienes mazo? Te puedo vender un mazo inicial. No es el mejor, pero irás aprendiendo y empezarás a darte cuenta de que tendrás que encontrar mejores cartas enseguida. Eres el forastero. Es un placer. Me llamo Sally y este local es mío. Si alguna vez buscas trabajo, ven aquí primero. Siempre hay gente que necesita algo, incluso yo. Si instalas armas en ese cacharro que conduces, seguro que resultas muy útil. No lo olvides. Instala armas en el buggy y luego ven a verme. No lo olvides. Instala... No lo olvides. No lo olvides. ¡Venga, Sarah! Si supiera algo, cualquier cosa sobre los abrasadores, ya te lo habría dicho. Clive, ¿lo estás poniendo peor? Dime qué están tramando. No veo la necesidad de esto. En serio. Si estuviera ocultando información, ¿crees realmente que me arriesgaría a esto? ¿Cuántas bebidas puedo servir con una sola mano? ¿O con un pie? O peor. Venga, Sarah, déjalo. No te preocupes, por play. Te invitaré a una ronda. Hablemos. Era abrasador, pero no estaba a la altura. Ahora tiene que ocultarse aquí de sus viejos camaradas. Oye, tienes un aspecto horrible. ¿Qué viste en la refinería? ¿Tormenta es una fragata? ¿Y el chapapote es combustible? Si están tan cerca de poder volar, nadie estará a salvo ni siquiera en Whalespring. ¡Se acabó el tiempo! ¡Espera, espera! ¡Puedo introducirte en su base! ¿Por qué debo creerte? Conozco a los abrasadores. Nos matarán a todos. Yo incluido. ¿Y cómo la desactivo? ¡Oh, no! Si descubren que te he ayudado, no habrá nada en Whalespring que pueda protegerme. A su lado no eres más que una obusona. Una obusona muy atractiva. Ah, vale. ¿Qué tenemos que hacer? Tú sácame del yermo. Lo más lejos de los abrasadores que puedas. ¿Bromeas? Necesitaría mi propia aeronave para llevarte tan lejos. En cualquier caso estoy jodido. Búscame una salida o ocúpate tú sola de tormenta. Te sugiero que hables con J.K. Style sobre su nueva promoción. Dicen que Oasis es muy bonito en esta época. No hay muchas opciones. Si vamos a hacer eso, nos hace falta Clive. Yo lo vigilaré. Tú consigue ese billete de Styles. Si no puedes entrar en Bustv, habla con el promotor de la carrera. ¿Quieres probar suerte en la ruleta? Es un juego breve y dulce como yo. Apuesta por tus números de la suerte y adquirir la ruleta. ¡Lo has conseguido! Gracias por jugar. Tienes que ir a Bustv y ganar el desafío para él. Buena gente de Whalespring. Serif Black ha recibido informes inquietantes acerca de la presencia de mutantes en los territorios... Pero, ¿cómo llevas esas pintas? Llevo mucho tiempo sin ver a nadie con un traje del arca. Eso que haces es muy peligroso. Ten cuidado. Si te ve la autoridad, te detendrán en un periquete. Intenta pasar todo lo desapercibido que puedas. Que no se te note que vienes del pasado. Hay jugosas recompensas por entregar a alguien como tú. Por suerte para ti, antepongo mi odio a la autoridad, a mi necesidad de dinero. ¿Qué pasa? Acaba de entrar un hombre procedente del pasado. Demuestra que aquí todos necesitan algo. Pero hablemos del traje que llevas. Te lo puedo quitar de las manos ofreciéndote algo justo a cambio. Algo un poco menos llamativo. Cada traje tiene características únicas. Decide tú cuál de ellos te va mejor. Por suerte y ¡Ah! ¡El desértico! Muy buena elección. Recuerda, aquí compro y vendo todo tipo de género. El género que tengo es de primera. El género que tengo es de primera vez. 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 Un placer hacer negocios contigo. ¡Siempre hay hueco para nuevos pilotos! ¿Nuevo por aquí? Tengo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo. Mira, para las mejoras o las piezas solo acepto diplomas de carreras. Así que tendrás que ganártelos en el circuito. Si quieres que hagamos negocios, será mejor que vayas a ver antes a Jackie Wicks. Siempre busca nuevos pilotos. Hola, amigo mío. Tienes toda la pinta de ser un piloto de primera. ¿Por qué no pruebas suerte en el circuito y te ganas unos diplomas de carreras? En serio, pueden resultar muy útiles. ¡Saludos! Me llamo Jackie Wicks y soy el empresario que controla todas las carreras de Wellspring. Y cuando digo todas, me refiero a todas. Si te interesa ponerte a prueba, ve a hablar con mi socio, Flaco. Te proporcionará todo lo necesario para competir. Y vuelve si te pica el gusanillo de la velocidad. Las carreras son lo único que todavía entretiene a la población. Si ganas unas cuantas, la gente de la ciudad te tendrá bien considerado. ¡Saludos, forastero! Tienes pinta de piloto. ¿Quieres ver si te ganas algún diploma de carrera? ¡Bienvenido, amigo! Me llamo Carl, pero todo el mundo me llama Flaco. ¡Qué bueno, eh! Mira, si quieres correr, habla conmigo. Echa un vistazo a las pruebas que tenemos. Busca alguna que te guste y podrás participar siempre que cumplas los requisitos. Como premio damos diplomas de carreras, que sirven para conseguir mejoras en el local de Rusty. ¡Todo el mundo las necesita! Echa un ojo a la lista de pruebas. Echa un ojo a la lista de pruebas. Bienvenido, fuerte. Suerte. ¡Bienvenido! Hoy se va a celebrar otra emocionante contrarreloj en la que nuestro aspirante intentará batir la marca del circuito. ¡Suscríbete! 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 ¡Ha sido un placer! ¡Qué gran carrera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué poco agua... ¿Puedes probar tu mazo contra el mío? ¿Vas a comprar el mazo inicial? ¿Se gana o se pierde? Y todo depende de una carta. ¿Puedes probar tu mazo inicial? ¡Cuídate! Voy a darte un consejo. Aquí la reputación lo es todo. Si la gente no te conoce, no les caerás bien. Y tendrás que ganarte su respeto. La mejor manera es hacer que las carreteras sean más seguras. En resumidas cuentas, eliminar bandidos. A la gente como tú le viene bien. Y mi bar prospera. Te propongo un trato. Te pagaré por cada coche de los bandidos que destruyas en el yerbo. Si yo gano dinero, tú también lo ganas. Trato hecho. Espléndido. Enseguida verás cómo funcionan las cosas por aquí. Mucho mejor. Ya te pareces al resto de ciudadanos decentes y trabajadores. Tenemos otro problema. No se pueden dejar los vehículos aparcados por toda la ciudad. Somos civilizados. Tenemos normas. Y como parece que vas a quedarte un tiempo, vas a necesitar un sitio donde aparcar. Ve a ver a Mick al garaje de ahí enfrente. Te ayudará. ¿De acuerdo? Después de hablar con Mick, ve a ver al Sheriff Black. Ya debería tener listos los pertrechos de Dan. Te caerá bien el Sheriff. ¿Ya has ido a ver a Mick al garaje? ¿Y a qué esperas? Vaya, vaya. ¿Qué tal estás? ¿En qué puede ayudarte Mick? ¿Un garaje? Has venido al lugar adecuado. En todo el yermo, no te van a ofrecer un trato mejor. Tú dejas que me encargue de reparar tus vehículos y a cambio, te regalo el aparcamiento. ¡Menuda oferta! Veo que tienes una de esas radios de onda corta. Es tremendamente útil, sin duda. Si estás en apuros y necesitas que te remolque, coge la radio y dame un toque. No hay servicio mejor. Esa puerta de ahí da directa a tu garaje. Pero también puedes ir a la puerta principal y te dejaré pasar. No puede ser más fácil. Y al fin, bienvenido a la ciudad. Para proporcionar una nueva vivienda a los desplazados. Tened paciencia con el proceso, ya que no queremos que se repita lo que ocurrió la última vez. Gracias a todos por vuestra comprensión. Perdón. Hola. Vaya, si es el forastero del que me habló Clayton. Parece que tienes un buggy y vas bien armado. Adelante. Coge los pertrechos y ven a verme cuando vuelvas a la ciudad. Siempre viene bien contar con alguien hábil como tú. ¡Lárgate! Hola. A todos los ciudadanos. Os habla vuestro alcalde. Hola. ¿Vais? Cada vez serán más casos de robos a pequeña escala en las calles. No vamos a tolerarlo. Si atrapamos a alguien infringiendo las leyes de la ciudad, será juzgado y posiblemente expulsado. Todos tenemos que esforzarnos por mantener la seguridad. Y no toleraremos la presencia de delincuentes. Gracias por vuestra atención. Eres un piloto de primera. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. 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 Vaya, me alegro de volver a verte. Casi te di por perdido. Y nadie te oirá usarla. Venga, coge la ballesta. Ahora vienen las malas noticias. Hemos visto patrullas de la autoridad cerca. Debe de haberse enterado de que hay un superviviente del arca. Vuelve a Wellspring hasta que todo se calme. Y buena suerte. He, amigo mío, has sido de gran ayuda a mi gente. Estoy convencido de que serías muy útil si te quedaras, pero... No puedo arriesgarme a meterme en un lío con la autoridad. Cuídate. Corres peligro si te quedas. Si necesito algo, haré que DR te avise por radio. No puedo arriesgarme a meterme en un lío con 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 un lío. ¿Qué pasa? Ha sido terrible. Los bandidos atacan sin parar. Todos han tenido que refugiarse tras la muralla. Ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!